Pues, muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, me presento. Soy Paula García Andrade y vengo de la Universidad Pontificia Comillas. Y me han hecho esta encomienda, que es en realidad un privilegio, el presentar a Antonio Obregón García, vice-rector de Ordenación Académica y profesorado de la Universidad Pontificia Comillas, profesor ordinario de Derecho Penal en nuestra Facultad de Derecho, especialista, entre otros campos, en la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Y en tanto que vice-rector de Ordenación Académica y profesorado, creo que es el ejemplo de docente entregado a la gestión universitaria. Comenzó, si no me equivoco, como jefe de estudios de tres de Derecho y Administración de Empresas. A continuación fue decano de la Facultad de Derecho desde el 2001 al 2007. Y desde entonces ocupa el cargo de vice-rector de Ordenación Académica y profesorado. Y creo que en su labor sí demuestra su empeño en que la ordenación académica vaya más allá de asegurar que todo funciona correctamente, de manera eficiente y conforme a la legalidad, sino que su manera de hacer gestión transmite también una determinada forma de hacer universidad y yo creo que de estar en la sociedad y hace que cale eso en los centros y en los profesores que formamos parte de estos, pues los valores o las dimensiones del paradigma de Desma Colbenbach del que nos va a hablar esta tarde. Los que nos dedicamos, los que se han dedicado, nos dedicamos a la ordenación académica, hemos acogido ese espíritu en nuestro trabajo diario en la universidad y ha hecho que seamos pioneros en muchos aspectos de esa gestión. Y pues desde un punto de vista personal también creo que se puede señalar que esa atención y cuidado extremos se traslada a todo aquello que despierta su interés, la capacidad analítica y la memoria prodigiosa que tiene Antonio para lo bueno y para lo malo. se demuestra en su gestión académica, pero también en las noches electorales o en los festivales de Eurovisión, en los que ella es especialista, como lo es, como decían, el tema que inspira y en el que se focaliza este encuentro. Muchas gracias, Paula. Hay que decir que es la vicedecana de ordenación académica y profesorado de mi facultad y además fue contratada en la época en la que fui decano. Entonces se explica el cariño con el que he hablado por los antecedentes de convivencia dentro de la propia facultad. Lo del festival de Eurovisión, las noches a cualquiera que lo desee basta con que me diga un año y le canto la canción ganadora, la que quede en segundo lugar y hasta las preselecciones nacionales de los distintos países. Soy un neurofan de estos que ahora se han puesto de moda, pero yo lo llevo cultivando desde que tenía tres o cuatro años. Bueno, pero no es eso lo que nos congrega hoy aquí, aunque podría hacerlo con mayor naturalidad, porque debo hacer una confesión de inicio y es que es la primera vez que en este foro me corresponde hacer la ponencia inaugural y siento por un lado un gran honor y al mismo tiempo una enorme responsabilidad, puesto que precisamente lo que nos motiva a estar entre tantos compañeros, como habéis estado resaltando, que debe motivar a la reflexión y al mismo tiempo generando o habiéndose generado muchas expectativas, pues es una cuestión importante a la que hay que responder adecuadamente. Esa responsabilidad, además, se acrecienta, ya digo, con cierto nerviosismo, como podéis estar comprobando, a pesar ya de los años de docencia y de gestión, porque las personas que me precedieron en esa ponencia inaugural no son cualesquiera, nada menos que el que en realidad es constructor del paradigma que vamos a hablar ahora, paradigma Ledesma-Kolfenbach, que se podría llamar paradigma Ledesma-Kolfenbach-Agúndez, porque quien le da forma, contenido y estructura, sobre todo al paradigma, es Melecio, jesuita, que fue provincial y que, ya digo, elaboró, como vamos a comprobar después, realmente de una manera estructurada el contenido del paradigma. Suceder a Melecio y suceder a José Juan Romero, que se ha encargado de esta ponencia durante estos últimos años, pues es, como digo, una enorme responsabilidad. Evidentemente no puede salir igual, pero ellos sabrán por qué me lo han propuesto. También de esta manera cumplo una deuda de gratitud con José Juan desde hace años, que me permite públicamente saldarla con esta ponencia. Decía que es un honor y una responsabilidad, y más conociendo los precedentes, porque además, como ha señalado Paula, yo procedo del mundo del derecho y en cierta medida de la empresa, no soy jesuita, no soy filósofo, no soy teólogo, no soy moralista, soy un pobre profesor de derecho penal. Probablemente, por lo que pueda tener algo de valor, la ponencia hecha por alguien que no es ni jesuita, ni teólogo, ni filósofo, ni pertenece a las ramas de conocimiento en las que usualmente nos manejamos en estos ámbitos, es por la trayectoria académica y gestora, que además muchos de vosotros también estáis compartiendo durante estos años. Eso va a provocar que probablemente me pueda centrar algo más en los aspectos de aplicación práctica a los que aludía anteriormente José Juan como uno de los objetivos de estos encuentros. Tratar de ver si encontramos algún tipo de aplicación a nuestra vida cotidiana en la universidad respecto de las grandes proclamaciones que se efectúan a propósito de las competencias que conforman el paradigma Ledesma-Kolfenbach. Como se trata también de una ponencia de introducción, quiero advertir que el grado de profundidad no puede ser excesivo. Está bien que eso sea así, además una introducción ya a estas horas de la tarde, pero es que además, como podáis poder comprobar, los ponentes de cada una de las metacompetencias, a los que antes ha señalado José Juan, Josep, Albert, Javier de la Torre y Javier Echevarría, van a entrar en esa profundidad con un grado no solo de detalle y de pormenor, sino de sabiduría y magisterio, que os lo recomiendo vivamente si alguno tiene la tentación de dejar de escuchar alguna de las ponencias. Realmente merece la pena. Ellos ya cuentan con más experiencia, hasta 11 años, con la ponencia. Yo la escuché hace ya seis o siete y de verdad que es un auténtico placer escucharlos. Lo que voy a presentar, como os decía, es una introducción que nos sirva de base, esperemos, para poder ir construyendo lo que a lo largo de estos cuatro días se tiene que ir forjando de una manera más asentada, tanto a través de las ponencias como también el trabajo de los grupos y, como luego insistiremos, en la reflexión personal. Y ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar, como veis, no sé si lo veis, pero hay 70 diapositivas, lo cual significa que tengo que ir a menos de un minuto por cada una de ellas, lo que provocará que, en algunos casos, vaya bastante rápido. No quiero caer tampoco en lo que le pasaba a una profesora de una de las facultades de mi universidad, que la llamaban la croupier, porque iba pasando con las antiguas diapositivas, las diapositivas como los croupiers de los casinos, y los alumnos decían que no les daba tiempo ni siquiera a copiarlo, y dice, ¿por qué no nos dará las diapositivas directamente en lugar de estar pasándolas como si estuviera barajando las barajas de los casinos? Bueno. Bien, antes lo he comentado, pero no está de más insistir en ello. El texto que, además, se ha colgado en Moodle no es un texto elaborado por mí, puesto que, en la medida en que es, además, una ponencia de introducción, pues, a lo mejor no tenía del todo sentido. Y, sin embargo, creemos que sí puede tenerlo más el recordar la figura de Melecio y la labor que realizó emprendiendo, precisamente, la estructuración del paradigma, manteniendo su texto original acerca del paradigma y los elementos fundamentales del mismo. Ese texto es el que, en parte, va a guiar la ponencia que voy a realizar, así como la presentación que, durante estos últimos años, ha estado haciendo José Juan, sobre la cual he ido haciendo alguna adición. Es un texto completamente iluminador. Ya ha pasado varios años en los que ya habéis ido escuchando la utilidad, la humanidad, la justicia, la Fides. Os parece que ya está más o menos incorporado a nuestro acervo casi cultural universitario, pero lo cierto es que, cuando lo expresó y lo tradujo en este texto, pues, sí constituyó una auténtica novedad que, aun pasados ya bastantes años, sigue conservando absoluta frescura y, como digo, capacidad de iluminación. Esto es la estructura de la ponencia. Vamos a hacer una mínima introducción de recordatorio de aquello que constituye la misión de las universidades de la Compañía de Jesús, retomando lo que visteis en Loyola 1. Después, algo del contexto en el cual surge la estructuración del paradigma por parte de Merecio Agúndez. Como el paradigma se llama paradigma Ledesma-Kolfenbach, pues, tendremos que acudir a explicar brevemente la figura del padre Ledesma, que, como veis, es jesuita del siglo XVI, de los primeros jesuitas, y las aportaciones que, en la actualidad, formuló el padre Kolfenbach, general de los jesuitas, hasta el año 2008. Presentadas brevemente las figuras de Ledesma y de Kolfenbach y sus aportaciones estructurales al paradigma, vamos a ir viendo unos elementos básicos de cada una de las metacompetencias que con lo conforman, como digo, de manera muy introductoria e indiciaria, para desarrollarse adecuadamente por parte de los estupendos ponentes de los siguientes días. En lo que sí me centraría algo más es en las interrelaciones entre las cuatro competencias que componen el paradigma. ¿Qué relaciones tienen la utilitas, la humanitas, la justitia y la fides? Porque este es precisamente uno de los elementos de discusión ya doctrinal. Como vais a poder comprobar, hasta os voy a presentar tres o cuatro modelos distintos de interrelación entre las distintas metacompetencias, para que también luego podáis escoger aquella que os cuadre más en vuestra práctica diaria y en vuestra concepción de la vida universitaria. Y, como os decía, esperemos que nos dé tiempo a explicar algunos de los aspectos en los cuales se puede llegar a volcar estos elementos del paradigma Ledesma-Kolfenbach en nuestra vida cotidiana, sea cual sea nuestra esfera de competencia y la posición que ocupemos dentro de la universidad. Por otro lado, como todos sabemos, la vida universitaria, por lo general, es una vida afortunadamente larga, en la que, a diferencia de lo que sucede en otras profesiones, vamos cambiando de puesto y unos están en un puesto que es supuestamente arriba y al día siguiente supuestamente abajo y el que estaba abajo ahora es tu jefe y en ocasiones te ocupas de cargos de gestión y en ocasiones pasas a ser docente investigador raso. Bueno, y en todos estos supuestos, sea cual sea el momento, en la situación en la que nos encontremos, tenemos que saber cómo poder incorporar las exigencias que nos demanda el paradigma Ledesma-Kolfenbach. Y un último punto, que no creo que me dé tiempo, pero sí al menos enunciarlo, en el que podríamos tratar y podría ser incluso también introducción con vistas a los grupos y a los debates durante estos días, de identificar acciones que en los últimos tiempos se hayan podido ir desarrollando en el seno de nuestros centros universitarios de la Compañía de Jesús en España que enlazan, se vinculan con el paradigma Ledesma-Kolfenbach. Precisamente preparando estas ponencias no solamente para esta ocasión, sino en algún otro momento, cuando uno se pone a tratar de discernir y encontrar ejemplos en nuestras propias universidades de acciones que han tenido que ver con el paradigma Ledesma-Kolfenbach, nos encontramos con muchas más de lo que nos pudiéramos llegar a creer. Bueno, pues este es un ejercicio que a lo mejor podemos intentar hacer respecto de nuestros propios centros universitarios. Yo puedo comentar algunas de las experiencias de mi universidad, algunas de otras que también conozco de los centros universitarios de la Compañía de Jesús en España, pero probablemente este sí que pueda ser motivo también en los grupos para, no tanto por motivo de autocomplacencia, de descubrir cosas que ya venimos haciendo, sino como forma de estímulo para seguir haciendo y para ver que esto sí tiene aplicación práctica y que además nos puede estimular a continuar en la labor. Bien, decía que el primer punto consiste en hacer una especie de recordatorio acerca de la misión universitaria de la Compañía de Jesús. Tomamos unas palabras del anterior general de los jesuitas, del padre Nicolás, acerca de la identidad católica y jesuítica en nuestras obras y en particular en las obras universitarias. Me da la impresión, yo no he acudido nunca a una de estas reuniones de jesuitas porque no lo soy, ya lo he advertido antes, creo que tengo ya bastante convalidado después de todos estos años tan cerca de distintos rectores y jesuitas, pero me temo que el reconocimiento de créditos aquí no sirve del todo. Pero lo que sí me da la impresión es que cuando alguien se acerca, los generales, tratan de demostrar que sus obras son obras auténticamente apostólicas que sirven a los fines que se proponen por parte de los generales y de la propia Compañía de Jesús, sobre todo a través de las congregaciones generales. Y a propósito de esto, decía el padre Nicolás, parece ser que todos los informes delatan que hay una auténtica preocupación por tratar de demostrar que nuestras universidades, que nuestros centros universitarios, responden a esta identidad y misión. No es que lo ponga en duda, pero en cierta medida sí lo hace el padre Nicolás y dice que se trata, no obstante, de algo que tiene que seguir preocupando y que tenemos que evaluar, tenemos que evaluar que nuestras instituciones siguen siendo y cómo son instrumentos apostólicos y clarificar su objetivo del servicio a la misión de la Iglesia y de la Compañía. Podríamos recordar que igual que en el momento de la hora final se nos medirá por el amor, pues a las obras de la Compañía de Jesús se les medirá en la medida en que contribuyan a esa misión que se les atribuye. Esto también seguramente lo recordéis del Hoyola 1. La Compañía de Jesús no nace ligada a actividades educativas. Los primeros jesuitas fundamentalmente pensaban en que su servicio a la fe se iba a realizar por otras vías de predicación más directa, de ayuda a los necesitados, pero no estaban pensando precisamente en la actividad educativa en colegios o universidades. Pero a los pocos años, como nos recuerda el padre Kolfenbach en su visita a Córdoba, en Etea, en 1994, al poco tiempo, a los muy pocos años de inicio de la Compañía de Jesús, ya se dieron cuenta de que el fin de la defensa de la propagación de la fe que incumbía a la Compañía de Jesús se encontraba un instrumento extraordinario a través de los colegios y de las universidades. ¿Por qué? Porque a través de la formación de las personas se podría llegar a transformar la sociedad, reformar la Iglesia y servir así mejor a Dios. Claramente, esto lo recogen las constituciones de la Compañía de Jesús, las cuales nos recuerdan que la misión de la Compañía es ayudar a las ánimas, ayudar a las almas, ayudarlas además a conocer y servir a Dios, nuestro Creador y Señor. Pero para este último fin, precisamente, uno de los instrumentos es procurar un edificio de letras, construir toda una actividad formativa, educativa, y el modo de usar ese edificio de letras. Ultra ejemplo de vida, vamos a subrayar algunas expresiones que luego nos van a servir en la aplicación práctica. Esta construcción para ayudar a las ánimas a conocer y servir a Dios, nuestro Señor y Creador, tiene que realizarse ultra ejemplo de vida, siendo necesaria doctrina, siendo necesario un modo de proponer esa doctrina, con abnegación de nosotros mismos y con aprovechamiento de las virtudes. Este texto de las Constituciones yo creo que es esencial para comprender la misión de la Compañía de Jesús desde el punto de vista educativo, en la formación de las personas, y contiene elementos que, como digo, luego los vamos a retomar. Decía el padre de Irriba de Neira Felipe II, en 1556, que todo el bienestar de la cristiandad y de todo el mundo depende de la educación conveniente de la juventud. Fijaos que en poco tiempo de creación de la Compañía de Jesús, como digo, sin nacer específicamente con la intención de crear colegios y universidades, al poco tiempo la propia compañía ya se da cuenta de que, nada menos que el bienestar de la cristiandad y de todo el mundo depende de la buena formación de la juventud. Y eso, después de tantos siglos de historia, no ha cambiado. La ayuda de las ánimas a las que antes nos referíamos, la mayor gloria de Dios, el bien más universal, sigue siendo actualmente misión y compromiso de la compañía con la educación y esta es a la misión a la que todos estamos cordialmente convocados y concernidos en tanto que formamos parte de comunidades universitarias regidas por la compañía de Jesús. Esto, por tanto, es un breve recordatorio de lo que ya visteis en lo yo la uno y que enlaza respecto del sentido de por qué la compañía de Jesús se lanzó casi desde el primer momento a la formación de jóvenes a través de colegios y universidades, cómo eso sigue siendo aún vigente para la compañía de Jesús y cómo en esa misión estamos todos los que conformamos las comunidades universitarias concernidos, nos incumbe y estamos convocados a ello. Por eso estamos aquí en el día de hoy. En hecho, este recordatorio brevísimo vamos a comprobar o a tratar de explicar el nacimiento de la estructuración tal y como lo conocemos del paradigma Ledesma-Kolfenbach por parte de Melesio Agúndez. Melesio, y lo podéis observar con más detalle en el texto original de él, encuentra varias razones que alimentan la formulación del paradigma Ledesma-Kolfenbach tal y como él lo concibió y hoy lo seguimos transmitiendo. Unas razones de contexto exterior que animaron a la formulación del paradigma y otras razones internas de la propia compañía de Jesús en relación con su misión universitaria. Fijaos que el paradigma como lo concebimos hoy en día y la primera sesión de Loyola me parece que fue en el año 2008 o 2009 de este tipo de Loyola es justo cuando en España comenzamos si recordáis la implantación de los planes de Bolonia. Por hacer una concesión a mi carácter jurista en España se introduce la declaración de Bolonia a través del Real Decreto 1393 barra 2007 de octubre que tantos de vosotros habréis estado sufriendo y seguiréis sufriendo en el futuro porque se avecinan más reformas de este Real Decreto. Como sabemos ese Real Decreto tiene su origen en la declaración de Bolonia de 1999 suscrita por los ministros europeos de educación realmente el precedente es la declaración de la Sorbona de 1998 que suscriben los cinco países grandes de la Unión Europea a lo que luego se adhieren el resto de los ministros de educación de la Unión Europea y a la que luego se adscriben incluso otros países de la órbita europea aún sin pertenecer a la Unión Europea ya que antes hemos mencionado lo del Festival de Eurovisión pues esto se parece la declaración de Bolonia al Festival de Eurovisión en la que participan Israel Azerbaiyán y Georgia bueno pues a la declaración de Bolonia le sucede lo mismo incluso el Vaticano suscribe la declaración de Bolonia y todos aquellos que administréis también títulos eclesiásticos lo conocéis con detalle la declaración de Bolonia la asociamos fundamentalmente a cambios de planes de estudio y a renovaciones metodológicas así es como se presentó fundamentalmente hace ya más de 10 años lo cierto es que si leéis la declaración de Bolonia en el sentido original os va a defraudar extraordinariamente porque no dice nada de eso prácticamente nada lo de la renovación metodológica se lo hemos ido añadiendo después pero la declaración de Bolonia surge con una finalidad muy determinada y era tratar de encarar la competencia creciente de las universidades norteamericanas desde luego pero también asiáticas y de oceanía que hoy en día se sitúan en los tops de todos los rankings y que estaban dejando de lado a las universidades europeas con gran tradición incluso siglos de historia pero que a lo largo del siglo XX y fundamentalmente la segunda mitad fueron perdiendo fuelle en todos estos rankings ese es el verdadero origen de la declaración de Bolonia lo cual nos suele gustar recordarlo porque se suele hacer más hincapié en el aspecto positivo que es el del tratar de avanzar en una Europa del conocimiento una Europa social armonizada en aspectos también socioculturales como este pero cuando uno lee los objetivos de la declaración de Bolonia realmente lo que está detrás de todo ello es justamente el hecho de que las universidades europeas estaban quedando atrás en su posición en un mundo cada vez más globalizado y también en el educativo frente a la competencia esa competencia también está presente en el seno de las propias universidades europeas y nacionales esto que ya se intuía con claridad hace 20 años de la declaración de Bolonia o casi 20 años hace 10 con la implantación en España hoy todos vosotros lo conocéis con absoluta crudeza el absoluto interés cuando una obsesión por los rankings las acreditaciones por situarse en distintos aspectos en las posiciones más top posible en un tiempo muy reducido ha ido incrementando justamente la competencia entre universidades incluso entre universidades de la propia compañía de Jesús incluso entre universidades de la compañía de Jesús en España y en este ambiente competencial en el sentido no tan positivo de adquirir capacidades o habilidades sino en el sentido de tratar de situarse mejor en estos ámbitos de acreditaciones y de rankings pervive una pregunta que es clave como hemos visto antes a propósito de la misión universitaria de la compañía de Jesús bien bien pero todas estas acreditaciones esta competencia estos rankings están muy bien pero en qué medida estamos contribuyendo a que nuestros estudiantes sean lo que queremos que sean y enlazan con nuestra misión universitaria estamos ayudando a las ánimas o no lo estamos haciendo estamos procurando servir a la misión de la iglesia y de la compañía de Jesús este es el sentido que Melecio atribuye a lo que él llama el contexto interior el largo camino de la misión a propósito de un estudio publicado por la asociación jesuita de la asociación jesuita of college and universities la norteamericana sobre la evolución de los modelos universitarios en Estados Unidos lo toma y lo aplica a las universidades europeas y en particular a las españolas a las que podríamos decir que esta evolución que han sufrido las norteamericanas hemos ido con un cierto retraso ya digo que lo explica con bastante detalle en el texto con lo cual no me voy a detener en exceso pero para entenderlo básicamente las universidades jesuitas norteamericanas de hace un siglo antes de la segunda guerra mundial eran básicamente universidades de las cuales no se podía dudar de su identidad un rector jesuita con la mayor parte de los cargos e incluso de los profesores jesuitas con estudiantes procedentes de colegios católicos sin dudas sobre la doctrina y poca apertura a la pluralidad y teniendo en todo caso especialmente claro que el objetivo era justamente servir a esa doctrina apenas cuestionada eso es lo que denomina el modelo control en el que la identidad de las universidades como universidades católicas y universidades jesuitas no generaba ninguna duda porque tanto su aspecto externo como su contenido interno precisamente respaldaba el sentido de identidad de las universidades a partir de la segunda guerra mundial y en cierta medida por lo que antes comentábamos de la creciente competencia tanto externa como nacional las universidades norteamericanas fueron progresando hacia lo que MLC denomina o la asociación modelo profesión la cuestión de identidad religiosa de las universidades se va aparcando relegando dejando en un aspecto marginal normalmente en los servicios de pastoral incluso si estos existen y tienen visibilidad y lo que empieza a preocupar cada vez más en estas universidades es situarse mejor en los rankings para lo cual es necesario buscar a profesores competentes profesionalmente con independencia de su mayor o menor identificación con la propia universidad y estudiantes que ya no necesariamente proceden de centros católicos y ya preformados en la doctrina sino que básicamente van buscando una buena formación académica que les sitúe adecuadamente en el ámbito profesional digamos que este es el discurrir de las universidades americanas y también probablemente esto si nos damos cuenta en gran medida ha ido ocurriendo también en nuestros centros universitarios hasta tal punto la evolución hacia ese modelo profesión se pudo acentuar tanto que llegó un momento en que las propias universidades se plantearon si de verdad estaban sirviendo o no la misión si este servicio a lo profesional entendido en términos de cumplimiento más o menos cabal de lo que tiene que ser una universidad pero con pérdida de la identidad o reducción de la identidad si eso estaba o no sirviendo a la misión que le incumbía a las propias universidades de ahí que en las propias universidades americanas empezara a surgir un cierto clamor en pro de recuperar no en el mismo sentido que en el modelo control original sino de recuperar la esencia de la misión universitaria de la compañía de Jesús lo que se denomina modelo misión este modelo misión en el que se empieza a replantear en qué medida estamos o no contribuyendo a la misión que le concierne a las universidades católicas y en concreto universidades dirigidas por la compañía de Jesús podremos estar siendo buenas universidades pero estamos siendo o no buenas universidades jesuíticas ese contexto que precede en las universidades americanas aparece también las universidades europeas y también las españolas y con toda su crudeza en el contexto que antes hemos comentado del proceso de Bolonia por eso el padre Kolfenbach en 2008 justo en el momento en que se convierte en general dimisionario nos señalaba y nos interpelaba a si todavía podíamos estar preguntándonos por qué la compañía de Jesús ha querido lanzarse a la vida académica y comprometerse a la enseñanza superior si nos preguntamos este por qué es porque tenemos dudas todavía sobre si estamos cumpliendo o no con esa misión universitaria y como es más ignacio no preguntarse por los para qué que por los por qué es en este contexto donde surge el paradigma de la misma Kolfenbach que trata de dar respuesta a esta pregunta ¿por qué queremos tener universidades? pues para los fines que nos queremos proponer como misión universitaria esos fines son los que constituyen el paradigma de la misma Kolfenbach y es en este contexto en el cual surge lo que vamos a ver a continuación y como no sabía dónde meter esta frase pero como la voy a mencionar en varias ocasiones pues la he dejado aquí antes de ponernos a presentar a la misma y a Kolfenbach es una máxima de San Ignacio que los que se hay de comillas la habréis escuchado al rector de la universidad al padre Julio Martínez en numerosas ocasiones pero aquí no por mansedumbre o seguidismo sino porque también me gusta mucho la quiero incorporar porque además voy a volverla a mencionar después la tenéis ahí en latín y en una traducción muy libre presentada en términos positivos y no negativos como parece expresar la frase lo que se quiere decir con esta máxima es que tenemos que aspirar siempre a lo máximo sin dejar de ser fieles a lo pequeño a lo concreto a lo sencillo de la vida este equilibrio entre no perder el horizonte de aquello que anhelamos como fin último sin descuidar los elementos más concretos de la vida cotidiana ese equilibrio es esencial no ya sólo para la comprensión del paradigma sino sobre todo para su aplicación práctica que vamos a ver a continuación adelanto algo muchas veces cuando nos vemos interpelados por invocaciones que suenan tan grandilocuentes si no le quitamos la carga negativa tan importantes como nada menos que contribuir a la competencia técnica al desarrollo integral de los estudiantes al servicio a la sociedad y la apertura a Dios cuando escuchamos esto yo ¿qué puedo hacer en mis clases de ecuaciones diferenciales? si yo además no ocupo ningún cargo ningún puesto de relevancia no decido qué títulos se ponen ni siquiera en mi departamento tengo apenas voz para decir qué tal competencia la deberíamos añadir asociada a esta asignatura si ya sabemos todos que al final va a ser va a decidirlo quien todos sabemos que lo termina decidiendo bueno es bueno que conservemos siempre el anhelo de aquello que nos gustaría y que creemos que debería ser la misión lo último a lo que deberíamos acudir pero no nos olvidemos que tenemos muchas cosas que podemos hacer cuando en nuestra vida cotidiana universitaria atendemos a lo pequeño a lo sencillo y a cada uno de los estudiantes bueno pues vamos a presentar brevemente al que conforma el primer término del paradigma el padre Ledesma como os decía jesuita del primer siglo de la compañía del siglo XVI tenéis ahí textos sobre los cuales en los cuales se explica algo de la labor del padre Ledesma este libro de O'Malley es uno de los referentes clásicos y que animo a su lectura y el otro es un libro ya de unos cuantos años pero que también conserva actualidad en el que fue editor y coordinador padre Gil también de la universidad ponticia comillas sobre la pedagogía de los jesuitas hoy bien como comentábamos el padre Diego Ledesma fue fue segoviano para que si alguno aquí es segoviano pues que se sienta orgulloso de que para el Ledesma era nación en el mismo lugar fue el director rector del colegio romano durante muchos años y al que se le atribuye ser el precedente la Ratio Estudiorum de 1599 ahora comentaré unos breves rasgos de la Ratio Estudiorum pero para los que no lo recordéis la Ratio Estudiorum se entiende que es digamos como el corpus normativo esencial pedagógico que construye y a partir del cual se desarrolla el llamado paradigma pedagógico ignaciano al que luego también haremos una brevísima referencia bueno pues precedente de ese elemento fundacional que es la Ratio Estudiorum es justamente la labor del padre del Ledesma si lo podéis leer destacaría justamente dos expresiones con las que se describe al padre del Ledesma una la de charming character y en la otra descripción la de always smiling and always joyful esto lo voy a retomar después otra vez como algo especialmente importante probablemente la imagen que tengamos de jesuitas del siglo XVI no sea justamente esta bueno pues observad como aquel al que se le vincula nada menos que con el nacimiento de la pedagogía ignaciana lo que más se destaca de él es justamente estos aspectos bueno este y el de haber construido un plan de estudios aplicado al colegio romano que como decíamos es la el precedente de la ratio studiorum os decía que la ratio studiorum se identifica como un corpus normativo que contiene una serie de reglas que se aplican después a todos los colegios de la compañía de Jesús y que ordenan la actividad docente esta palabra de ordenación es muy ignaciana también durante un tiempo cuando le escuchaba al rector que me presentaba como vicerector de ordenación sin añadir la académica a mí me producía un cierto desasosiego porque esto de ordenación me sonaba ir con una especie de látigo detrás de la gente hasta que ya comprendí que la palabra ordenación es como digo muy ignaciana en el sentido de ir procurando como los distintos elementos se estructuran se imbrican se vinculan con vistas al fin último bueno pues esto es lo que pretende la ratio studiorum cuya lectura hoy en día nos podría resultar un tanto chocante porque como digo es cuando se habla de conjunto de reglas es conjunto de reglas un conjunto de reglas que ordenan los planes de estudio los programas de las asignaturas se conforman los planes de estudio los métodos de enseñanza con extraordinario detalle los tiempos los espacios algo que ahora ya es muy moderno y que se está recuperando de ver la importancia la repercusión que tienen los espacios en la vida educativa bueno pues ya está presente en la ratio studiorum detalla con absoluto por menor cada una de las funciones competencias y tareas de las autoridades académicas dentro de un colegio del rector el jefe de estudios de los profesores y ahí he puesto bueno un tanto más nanómicamente orientaciones pero en realidad no son orientaciones son auténticas reglas a los profesores y a los estudiantes sobre cómo comportarse y qué actividad llevar a cabo durante el estudio de los planes de estudio destacaría el método que hoy en día discutiríamos en algún momento y otras cosas nos parecerían muy modernas basado en la prelección el profesor tenía que prepararse de una manera completamente pormenorizada sin dejar lugar a la improvisación esto que ahora criticamos mucho de Bolonia que es que no deja apenas resquicio al genio personal bueno pues la ratio studiorum tampoco instaba al profesor a una preparación de las clases como digo es muy llamativa muy notoria cuando se acude al texto original de la ratio studiorum se basaba en la repetición por parte del estudiante es verdad que en la época del siglo XVI la idea del cultivo de la memoria que hoy en algún momento se desprecia indebidamente bueno pues le procuraba el estudio a través de la repetición de la lección que había dado el profesor anteriormente pero y aquí es a lo mejor algo que si rescataríamos ahora en términos más modernos esa repetición iba acompañada por parte del estudiante de expresión de dudas de debate entre los alumnos para la resolución de las dudas del profesor con los alumnos entonces estas actividades formativas de aprendizaje cooperativo que ahora creemos que son tan modernas en cierta medida ya estaban su semilla en la propia Ratio Studiorum y con una orientación y una finalidad muy práctica en todo aquello que se venía haciendo ya digo que después se procuraba a los estudiantes la experimentación de aquello que estudiaban a través de ejercicios prácticos asociados a cada una de las materias que componían el plan de estudios la Ratio Studiorum fue una auténtica revolución en aquel momento puesto que esta idea que hoy tenemos nos parece tan natural de plan de estudios de conformación de unas asignaturas con otras no era así de evidente ni de clara ni de reglada ni tampoco la programación de todas las actividades con este grado de detalle si tuviera que destacar cuatro expresiones de la Ratio Studiorum sería la idea esta de ordenación de imbricación de todos los elementos situar al alumno en el centro esto que también a veces a los profesores nos ha costado tanto todos lo decimos ¿no? el protagonista del aprendizaje es el estudiante pero no nos comportamos siempre de esta manera ni aún transcurrido ya diez años de Bolonia bueno pues ya la Ratio Studiorum sí que orientaba toda la actividad hacia el estudiante el sentido experiencial de las actividades que se realizaban y el sentido práctico de aplicación de lo que el estudiante tenía que realizar antes durante y después del aula porque por cierto la Flipped Classroom ya estaba presente en la Ratio Studiorum y otro punto que también destacaría es en esas reglas dirigidas a los responsables académicos y en particular a los profesores constantemente se habla de las características que este de reunir de profesor preparado cabal accesible respetuoso simpático y ejemplar bien pasamos a Kolfenbach hemos hecho una breve presentación del padre Ledesma y de su repercusión después en la Ratio Studiorum ya hemos comentado el padre Kolfenbach fue general de los jesuitas dimisionario en 2008 y recientemente fallecido si no recuerdo mal en noviembre de 2016 como fue rector de universidad muchos de sus discursos fueron precisamente tuvieron como contenido la vida universitaria y de ahí que en sus discursos se trazaran los elementos que hoy denominamos paradigma de la Esma Kolfenbach ahí tenéis varios de los discursos que los tenéis en este libro que es de lectura obligada y que creo que habéis recogido al comienzo aquí en este libro se contienen muchas de las frases que ahora vamos a ir desgranando y explicando brevemente este es el texto original de Diego Ledesma y que como vais a comprobar a continuación en su traducción al español prácticamente describen el contenido del paradigma de la Esma Kolfenbach es verdad que Kolfenbach no trató de hacer ningún paradigma ni modelo esto es lo que antes me refería con que el verdadero constructor fue Melesio yo conocí he conocido poco por desgracia a Melesio pero sí un poco y además de una cabeza privilegiada y prodigiosa siempre ha procurado el tratar de estructurar e identificar las cosas con nombres y es lo que hace a propósito del paradigma Ledesma Kolfenbach y lo hace sobre la base de uno de los discursos de Kolfenbach que a través del padre Pazberg recoge el texto latino que antes hemos comentado el texto en latín de Ledesma ¿por qué es bueno que la compañía de Jesús tenga colegios y universidades? primero porque proveen a la gente de muchas ventajas para la vida práctica en segundo lugar porque contribuyen al correcto gobierno de los asuntos públicos y a la apropiada formulación de las leyes en tercer lugar pensad que estamos hablando del lenguaje barroco porque dan ornato esplendor perfección a la naturaleza racional del hombre y finalmente la compañía de Jesús tiene centros educativos porque son la defensa de la religión y además guían con seguridad y facilidad al hombre hacia su fin último si veis cada uno de estos incisos es lo que enuncia cada una de las metacompetencias del paradigma de Ledesma Kolf la dimensión práctica utilitas la dimensión social aunque ahora daremos algún comentario tanto por la posición de esa dimensión social como sobre su contenido la dimensión humanista la de perfeccionar la naturaleza racional del hombre y la fides en cuanto que lo que se pretende es la defensa de la religión y dirigir al hombre hacia su fin último dios y esto es lo que hace Kolf en Bach y aquí sí es el propio Kolf en Bach el que la emplea las cuatro palabras de utilitas justicia humanitas y fides consagra la idea del paradigma de Ledesma Kolf en Bach el padre Nicolás al poco tiempo de ser elegido general en 2008 y como decimos es Melecio el que rápidamente consigue darle forma estructura y además darle naturalidad y que todos nos creamos como que esta construcción del paradigma estaba perfectamente diseñada ya desde los tiempos de Ledesma y continuada después por Kolf en Bach es el que realmente le da todo este contenido bueno pues ya digo sin tratar de agotar el tema primero porque me faltaría conocimiento y después porque lo van a hacer los ponentes vamos a ir con todo desgranando mínimamente el contenido de cada una de estas dimensiones y sus interrelaciones antes decíamos si os acordáis en el contexto exterior hablábamos de Bolonia hablábamos de la competencia entre universidades y nos preguntábamos qué queremos que sean nuestros estudiantes hoy a esa pregunta se responde ya por bastantes textos de la compañía de Jesús por parte de los generales y se recogen muchos de los documentos por ejemplo de Uniges con respuestas como las que aquí ya tenemos y que seguramente ya nos suenen qué tipo de persona y de profesional queremos formar desde luego buenos profesionales mejores personas y orientadas al mayor servicio no nos basta con ser con que nuestros estudiantes sean competentes profesionalmente esta idea insistiremos esta es condición necesaria pero no es condición suficiente sin esto no seríamos universidad pero no basta con que sean buenos profesionales esto lo podría además hacer cualquier otro buscamos que sean mejores personas que reúnan las cualidades virtudes y sobre todo las desarrollen con lo que identificamos a una buena persona que luego trataremos de buscar varias de esas características pero que probablemente todos sepamos identificar cuando hay una buena persona aun esto no bastaría esto también lo podrían hacer otros más y no haría falta a lo mejor una universidad de la compañía de Jesús para buscar buenos profesionales que además fueran mejores personas lo que añadimos es el patrón de medida de esas mejores personas cuando hablamos de mejores personas es en función de qué en épocas de tantos indicios de calidad cuál es el indicio de calidad de que son mejores personas su mayor servicio a los demás y a Dios y en esto también se puede traducir en las famosas C's de que se buscan personas competentes conscientes de sí y de su entorno compasivas es decir que padecen que están con los demás sufren con los demás y tratan de solucionar los problemas de este mundo a través de su compromiso comprometidas algunos empiezan a añadirle ya la palabra críticas entre conscientes y compasivas es decir esa conciencia de sí del mundo tiene que ser con juicio crítico para poder compadecerse y comprometerse adecuadamente y no nos olvidemos una última C que sería la de creyentes porque al fin y al cabo el fin último alfa y omega de todo lo que estamos diciendo es justamente el servicio vamos a ir viendo como digo con rapidez cada una de las metacompetencias primera la utilita es facilitar a los estudiantes los medios para desenvolverse en la vida lo que antes decíamos en palabras de Ledesma se provee con muchas ventajas para la vida práctica esto es lo que creemos que conocemos mejor mañana o pasado nos hablarán con más detalle del sentido de la palabra utilita así como veréis está llena de contenido mucho más allá de lo que advertimos en un primer momento pero para esta introducción nos basta con la idea de una educación práctica que provea de las competencias necesarias y de las destrezas necesarias para destacar en el ámbito profesional aquí tenéis un mayor detalle del contenido de utilitas que tenemos que proporcionar desde luego un cuerpo de conocimientos además la pericia para aplicarlos además hay que saber que esos conocimientos se tienen que actualizar continuamente y la pericia para aplicarlos también aquí sí me gustaría enfatizar algo más la idea de la comprensión de por qué se hace y para qué se hace entra dentro de una buena aplicación de las utilitas el que busquemos la interdisciplinariedad y el sentido de las cosas no estamos formando profesionales competentes si únicamente aprenden las competencias específicas de cada una de nuestras asignaturas esta idea de interdisciplinariedad va a aparecer en algún momento más todos los tratadistas que he leído sobre la materia cada vez insisten si hiciéramos aquí el mapa en un nube de palabras aparecería la palabra interdisciplinariedad cada vez más porque no podemos aislar al estudiante que aprende una materia hoy en día y más con la necesidad de adaptación al cambio justamente en una especialización absoluta bien como se iba comentando voy a enfatizar algo más las relaciones entre cada una de las dimensiones con las otras hay alguna algún penalista más en la sala alguno que haya estudiado derecho recordará la definición de delito como acción típica antijurídica culpable y punible aunque se discute si estos todos los elementos son así acción penalmente antijurídica culpable y punible bueno a propósito de que viene esto aparte de hacer la morcilla jurista todos estos elementos estas dimensiones utilitas humanitas y justicia fides forman un conjunto indisociable no podemos prescindir de nada de esto si queremos de verdad cumplir con la misión universitaria de una universidad de la compañía de Jesús pero no sólo por razones pedagógicas o de seguridad jurídica es necesario desgranar cada uno de los elementos una cabal comprensión de lo que significa todo el paradigma nos obliga a discernir cada uno de estos elementos ahora necesariamente entre ellos existen relaciones en las que no siempre sabemos dónde empieza y dónde acaba cada uno de las dimensiones aquí voy a tratar de demostrar con algunas frases que nos demuestran la vinculación entre ellas bueno y además porque esta frase me gusta mucho que ya seguro que alguno de la universidad comillas lo ha escuchado en alguna ocasión y que además se la copié a uno de los que están presentes en esta sala la esencia de la vida universitaria consiste en la fatiga y paciencia en el pensar que revela una tensión del hombre hacia la verdad el bien y la belleza esta frase quedaos con ella que es del Papa Francisco en una locución dirigida a universitarios italianos en una de las audiencias que tiene habitualmente ¿por qué? porque a través de esa fatiga y esa paciencia en el pensar hay una oportunidad fecunda de dar voz y desarrollo a los deseos más profundos que guardáis en vuestro corazón también esta idea del deseo tan fuertemente ignaciana es decir a través nada menos que de la fatiga que no es una expresión especialmente atractiva ni publicitariamente fuerte conseguimos desarrollarnos más cabalmente y completamente en todas las facetas de nuestra vida que es en lo que consiste la humanidad esta frase es más conocida y nos enlaza la utilitas y la justicia buscamos buenos profesionales pero no buscamos los mejores del mundo sino los mejores para el mundo la frase una de las frases más conocidas del padre Nicolás y recuerdo otra a propositado de la relación entre utilitas y fides esta edad del propio San Ignacio servir al mundo con descuido y pereza poco importa más servir a Dios con negligencia es cosa que no se puede sufrir es decir que la utilitas es absolutamente necesaria para una buena comprensión y acercamiento al fin último que es Dios porque no se puede servir a Dios con negligencia bueno si comprobáis la utilitas es el sustrato es como la acción típica en el delito el sustrato respecto del cual se predican en todas las demás las demás dimensiones como antes comentaba es una condición necesaria sin ella las demás no tienen sentido ¿por qué? porque somos universidades jesuíticas para ser universidades necesitamos generar buenos profesionales absolutamente competentes de esta manera se desarrollarán de manera más integral podrán servir mejor a los demás y también a Dios ahora bien siendo condición necesaria no es condición suficiente nos gustaría o les gustaría a algunos quedarse únicamente en este punto y creer que con esto ya cumplen con la misión insisto en que entonces perderíamos el apellido de universidad jesuítica la utilitas corre el riesgo como decía el propio Kohlfenbach voy a negarlo todo ¿por qué? porque nos cuesta mucho crear buenos profesionales nos cuesta mucho ser competentes nosotros como para además transmitirlo y por tanto existe el riesgo de que nos quedemos únicamente en la utilitas a veces simplemente por falta de tiempo y por las necesidades de la vida real la utilitas es buena y es útil en tanto sirve ¿vale? si sirve una frase que a lo mejor tiene alguna otra connotación pero que aquí yo creo que es completamente aplicable humanitas si recordáis la expresión original de padre de Ledesma dar un dato esplendor y perfección a la naturaleza relacional del ser humano o dicho de otra manera en las palabras de Kohlfenbach enaltecer y desarrollar todas las potencialidades y logros del intelecto humano no sólo del intelecto humano como vamos a ver a continuación también de la afectividad y de las emociones del estudiante cuando hablamos de desarrollo integral humanístico del estudiante es que tenemos que atender a todos los tipos de inteligencia como aquellos psicólogos pues pueden hablar del asunto y también de los demás aspectos del ser humano de la afectividad y de las emociones la humanidad como es natural ese desarrollo completo del hombre se vincula al cumplimiento del fin de la justicia ¿por qué? porque si queremos combatir la injusticia es necesario atacar primero atajar las tendencias y actitudes que engendran la injusticia este es el precedente de la frase que luego también recordaremos tan conocida de la congregación general 32 de que se busca el servicio de la fe siendo una exigencia absoluta la promoción de la justicia bueno pero para esa promoción de la justicia previamente nuestra actividad formativa tiene que ir orientada a transformar actitudes y tendencias y eso solo se puede hacer además cuando se conoce uno mismo uno a sí mismo y en relación con los demás y la idea de alteridad aquí es esencial no tengo tiempo para detenerme más pero yo creo que nos debe quedar esta idea esto es lo que antes comentaba respecto del desarrollo completo humano en la humanitas no solo es el intelecto no solo es el cuerpo es la afectividad y también el espíritu ¿por qué? porque en esa medida una persona así cultivada que ha desarrollado todas sus potencialidades debe estar más cerca en mejores condiciones para acercarse a Dios a su fuente de vida y a su propia vocación la justicia probablemente es la dimensión que la gente cree atribuir más en el paradigma a la misma colfema cuando a la gente se le habla de la misión universitaria de la compañía de Jesús y que es algo más que crear buenos y competentes profesionales suele ser esta idea de justicia la que suele presidir aquí me interesaría lo se desarrollará en estos días con más detalle subrayar que esta idea de justicia se puede ver en dos perspectivas una en la que se encuentra originalmente en el padre el edesma que es lo del correcto funcionamiento de los bienes públicos contribuir al buen gobierno hacer buenos ciudadanos que hagan buenas leyes esta idea que a veces se ha quedado orillada y que se está recuperando bastante yo creo en estos momentos en la compañía de Jesús y en particular en el seno de Unigés es bueno que la recordemos es una de las vertientes que tiene la dimensión de justicia el que se contribuya al recto gobierno de los asuntos públicos la segunda es la que en general identificamos más con justicia y como decía con el plus de ser una universidad jesuítica que es la de la construcción en favor de los derechos humanos siendo esto muy importante insisto en que no es una faceta no sé si más en plano de igualdad pero que es una faceta muy importante pero junto con las demás que antes hemos estado exponiendo eso sí eso obliga a que en la formación académica no nos dejemos asustar por la realidad perturbadora del mundo en ocasiones todavía hay quien reclama de una universidad católica que se refugie en la doctrina más consolidada y menos expuesta bueno pues justamente la justicia nos insta a dejarnos perturbar por la realidad del mundo que no siempre es la que nos desearía o que conforma el ideal y eso nos lleva a que nos dejemos penetrar por la realidad para transformarla críticamente y dar la mejor respuesta en pro de los derechos de todos los que pertenecéis a comillas probablemente sepáis porque estoy insistiendo ahora en esta idea y es algo que a lo mejor podemos comentar en algún momento bueno y la justicia como es natural contribuye a la Fides y aquí recupero como decía la famosa frase de la Congregación General 32 la misión de la compañía sigue siendo y el servicio de la fe pero del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta comentaba antes José Juan que la dimensión de la Fides es de las más complicadas así que voy a aprovechando que tengo poco tiempo a pasar lo más rápidamente posible pero ¿en qué consiste? no se nos olvide la formulación original de Ledesma la defensa de la religión y el conducir al hombre con mayor facilidad y seguridad al cumplimiento de su fin último y al reconocimiento de la existencia de Dios que se nos revela y nos acompaña a través de Jesús de Cristo Jesús de Nazaret o dicho de otra manera reconocer a la persona humana como criatura de Dios esto afecta al entramado institucional a las declaraciones programáticas afecta a que esa doctrina tiene que ser explicada en unas universidades de la compañía de Jesús a través de la investigación y en ocasiones a través de la docencia y que además esto tiene una dimensión comunitaria y celebrativa en determinadas celebraciones y en determinados actos como este formativos tengo aquí algunas frases que como la presentación la podréis consultar os insto también a que las leáis porque creo que también puede iluminar algo la idea de Fides sobre todo para aquel que piense que no tiene una fe muy profunda esta frase de Arrupe de imitación del Señor imitación del Señor en sus más nobles características y que luego vamos a recuperar esta frase de la Ineltralgo relativa a la vocación esa esa llamada que todos sentimos que nos hacen sentirnos más uno mismo y que también enlaza con la idea de Fides y la respuesta a una pregunta que algunos de aquí seguro que se están formulando o que ya se llevan formulando durante años sobre si es posible pues trabajar en una universidad de la compañía de Jesús sin tener fe la respuesta como veis es evidente los jesuitas decía el padre Nicolás estamos a gusto trabajando codo con codo con personas que comparten la pasión por la utilitas la humanitas y la humanitas pero no comparten la fe porque el criterio de autenticidad de nuestra fe es el trabajo por el bien de los seres humanos con lo cual pues ya tenéis una respuesta por parte del padre Nicolás bueno decíamos que y ya hemos advertido que todas las dimensiones se interrelacionan entre sí pero como bueno aquí es lo típico de profesor universitario que me da la impresión de que cada uno que trabaja sobre el tema pues busca al final su modelo como vais a comprobar a continuación os voy a pasar rápido las de otros me voy a quedar con la mía como hace cualquier profesor de universidad que se precie aquí tenéis la de una antecesora en el cargo de vicerectora de ordenación académica del profesorado y de cara de la facultad de ciencias humanas y sociales durante muchos años Belén Urosa básicamente no se observa además bien en la diapositiva lo que presenta Belén es la proyección de cada una de estas dimensiones en las competencias tanto genéricas como específicas de cada una de las asignaturas es posible trasladar en términos de competencias estas dimensiones probablemente con mayor o menor facilidad dependiendo de la materia que nos implique antes de haber hablado de las ecuaciones diferenciales pues es difícil una competencia específica de ecuaciones diferenciales a lo mejor trasladarla a Fides a lo mejor algo se puede ocurrir y justamente este debería ser uno de los trabajos que creo que deberíamos realizar desde luego competencias genéricas seguro todas estas dimensiones se pueden trasladar a competencias genéricas bueno este yo creo que es la principal aportación del modelo de Belén este un tanto barroco de Aurelio Villa que lo conocéis bien sobre todo los de Deusto pero también yo creo que la labor que ha realizado Aurelio y sobre todo en esta época de desarrollo prebolónico jugó un papel importantísimo lo que nos demuestra es que las dimensiones del paradigma no solo afectan a la docencia por supuesto afectan a la docencia como hemos visto antes con las competencias asociadas a las asignaturas sino que también tienen proyección en el ámbito institucional en la forma de liderar una universidad y también como es natural al ámbito investigador y también a las actividades extracurriculares que en todas las universidades o centros universitarios desarrollamos yo creo que esta es la otra aportación fundamental que realiza aquí Aurelio como lo puede presentar el propio autor no voy a detener en exceso a mí esta me gusta mucho no solo porque esté presente Josep sino porque nos recuerda algo que voy a insistir ahora que es el carácter radical y originario de la Fides y del sentido de lo humano y de lo divino de lo humano que no se puede desligar de lo divino en todas las demás dimensiones es verdad que como las presentamos como utilitas humanitas y usted diría y Fides parece que la Fides es lo último ya pero la Fides como antes adelantaba era es alfa y omega es inspirador de todo lo demás por supuesto que esto se puede explicar más y mejor pero yo creo que esta es una de las grandes aportaciones de este gráfico y este que es propio de un jurista pues es la forma de presentar las interrelaciones que creo que se puede realizar también complementarias a las anteriores fijaos que la formulación original de Ledesma y también de Melecio la justicia precedía a los humanitas yo creo que con el paso del tiempo se ha ido modificando esta idea casi todos sitúan la utilitas al principio porque por lo que antes decía es el sustrato sobre el cual se sostiene lo demás no porque sea lo que le confiere sentido le confiere sentido a la idea de universidad pero no lo que confiere sentido a ser una universidad jesuítica pero es a partir de ahí donde construimos somos universidades no centros de autoayuda ni siquiera centros de orientación psicológica aunque tengamos y mucho de ayuda y de orientación psicológica no somos ONGs ni centros de servicios sociales ni somos tampoco conventos somos universidades por eso la utilitas hace que sostenga todo lo demás pero no somos solo la utilitas somos todo lo demás y la idea de Fides como veis por las fechitas no sé si se distingue mucho ahorma orienta inspira todas las demás y esto afecta a todas las funciones universitarias por un lado y particularmente a las docentes le he llamado modelo radical gradualista radical por la radicalidad de la Fides es la Fides la que confiere sentido a todo pero gradualista porque como vamos a ver ahora esto se va consiguiendo de manera gradual y el impacto de nuestra actividad respecto de cada una de las de cada uno de los elementos y de las dimensiones es marginalmente decreciente nuestra actividad directamente afecta a la consecución y adquisición de competencias específicas ligadas a nuestra materia y vamos perdiendo digamos vigor respecto de las demás dimensiones pero si no lo intentamos no llegamos a las siguientes y otra forma de hablar de esta radicalidad y graduación está explicado con la expresión concentración y descentramiento de estas típicas frases de juegos de palabras pero que yo creo que sirve para expresar la relación entre todas las dimensiones con este paradigma nosotros lo que decimos es que el alumno está en el centro eso es lo primero de todo el que está en el centro la clave de bóveda de nuestra misión universitaria y fundamentalmente docente es el estudiante el alumno es el centro pero no se queda ahí la cosa porque lo único que hacemos es desplazar la orientación que buscamos que a través de la formación de la humanitas el alumno quede centrado esté centrado porque es consciente de sí y de todo lo que le rodea y de su relación con lo que le rodea tampoco este es el fin último buscar un alumno centrado está muy bien que nuestros estudiantes salgan formados y desarrollados en todas sus facetas buscamos que el alumno una vez centrado se descentre se descentre ¿para qué? para darse a los demás y para darse a Dios bueno pues con este juego de palabras yo creo que se resume la interrelación de las de las dimensiones nos centramos en el alumno para que él se centre sabiendo cómo es y cómo se relaciona con los demás y con el entorno pero esta no es la finalidad última sino que es un hombre una mujer para los demás y se descentra ya no es el centro sino que se abre a los demás a la sociedad y a Dios salvando muchísimo las distancias y que me perdonan aquí ahora los teólogos es algo parecido a la transformación que va sufriendo de San Ignacio en su distinto peregrinaje de Loyola Manresa a París y finalmente en Roma en Las Tortas lo de situar del centro a la periferia lo que creemos que es el alumno que es la periferia en el fondo es el centro como le sucede a París a San Ignacio ahí es donde es consciente de sí y de su relación con los demás y de lo que está llamado pero es en Roma cuando se da cuenta del absoluto descentramiento que tiene que producirse para el mayor servicio a Dios a través de los demás pues esto es lo que preside tiene que presidir la aplicación del paradigma voy a saltar algunas de las diapositivas antes de que Vicente con su habitual la aplicación e insistencia me llame la atención y vamos a ir viendo aplicaciones prácticas tenemos el café a las seis bueno esta frase nos la recordaba antes José Juan y es de las más conocidas de San Ignacio como suele suceder con este tipo de frases se utilizan para muchas cosas yo para qué la voy a utilizar aquí ahora bueno el capítulo se llama aplicación práctica esto es para recordaros que cuando venís a las transformaciones de Loyola en ocasiones pretendemos recetas protocolarias que nos sirvan para cumplirlas y por tanto sentirnos satisfechos y hasta justificados y en cierta medida terminan defraudando un poco a veces nos gusta mucho la música pero luego cuando tratamos esta expresión que utilizamos habitualmente cuando vamos a aterrizar pues cuesta aterrizar porque a lo mejor no hemos visto que nos han dado las recetas sencillas que a continuación tenemos que aplicar de manera inmediata y es que todo este tipo de cosas reclaman por parte de nosotros y este es el sentido de los grupos de la reflexión interna del tiempo y el espacio después para la reflexión interna reflexión que antes tanto reclamabais aquí podría acabar ya la ponencia una intervención y que vosotros mismos estuvierais tratando de ver la aplicación de todo lo que se ha ido comentando de cómo contribuimos a la humanidad a la justicia y a la Fides porque seguro que la utilidad sabemos nos creemos ya que sabemos cómo contribuir ya os darán más pautas Javier de la Torre en una ponencia magnífica sobre la materia bueno esto hay que gustarlo sentirlo internamente para poderlo aplicar de manera adecuada de todas formas como para algo intervenimos no hay nada más intolerable que generar problemas y no solucionarlos pues vamos a dar algunas pautas pero que recordemos siempre que aquí hay un trabajo de motivación interna de eso que todos creemos que nos mueve que es la vocación y que tenemos que utilizarlo con pasión y eso nos obliga a estar reflexionando sobre cómo aplicarlo a nuestra actividad cotidiana y una actitud que luego insistiré es la de no estar esperando que nos digan qué es lo que tenemos que hacer sino retomando la vamos a expresión de testigos de la esperanza tenemos que ser nosotros los portadores de esa esperanza que se la traslademos a los demás a aquellos que en determinados momentos por distintas circunstancias pues tengan la motivación interna algo más menos trabajada o menos intensificada dicho lo cual esta ponencia esta diapositiva voy a intentar saltarla esta me gustaría saltarla pero me temo que tengo que comentarla seguro que en algún momento antes durante y después de la formación nos va a surgir estas especies de contradicciones esta la explica muy bien en FONFO sobre lo que nos reclama nuestra vida universitaria actual con lo que estamos diciendo que debe ser objeto de desarrollo de nuestra actividad para cumplir con la misión universitaria la compañía de Jesús cómo podemos insistir en la identidad cuando nos encontramos en un ambiente absolutamente discristianizado incluso hostil cómo podemos lograr toda esta formación integral cuando cada vez los avances técnicos hacen que nos falte tiempo para explicar todas las competencias específicas asociadas a nuestras asignaciones temperaturas es verdad que se debe procurar aplicamos de verdad la cura personalis de la que predicamos cuando decimos que tenemos que ser eficaces y eficientes en la universidad porque yo he visto casos de despido en mi universidad he visto veces en los que a lo mejor no se ha dado la palmadita de la espalda o el reconocimiento adecuado eso cuadra con lo que estamos diciendo a ver está todo esto muy bien pero es que yo me tengo que acreditar ante la NECA ya no me basta la acreditación sino que además tengo que tener sexenios y además tengo que hacer no sé qué porque me han dicho los de rankings de mi universidad que eso es lo que ahora se computa y todo esto es compatible con todo lo que acabamos de ver bueno a ver todo esto me suena bien pero no sé si estoy absolutamente alineado al 100% en qué medida puedo compatibilizar mi actividad en la universidad si con todo esto comulgo en parte bueno estas son tensiones y las he dejo ahí no las voy a solucionar si acaso después en los grupos o en la discusión podemos tratarlo porque justamente si algo tiene la gestión universitaria es que te enfrenta con todas estas contradicciones de manera evidente y ya os adelanto que la palabra es equilibrio o sea hay que ir buscando equilibrios constantemente para poder satisfacer lo que reclama una universidad y lo que exige nuestro apellido que se convierte en sustantivo de lo jesuítico bueno vamos a retomar aplicaciones prácticas de las dimensiones a través de funciones no docentes y docentes probablemente en las funciones no docentes refiero fundamentalmente investigación actividad extraída curricular y también la del ejercicio de liderazgo en la universidad casi sería más fácil de ver pues como comentaba antes a través de declaraciones programáticas ver si las estructuras de gobierno son justas cómo se relacionan los distintos encestamentos entre sí en el seno de una universidad claramente la investigación y transferencia seguramente alguno de los que tengan perfil más investigador haya echado en falta o haya visto que todo esto está muy orientado a la docencia bueno es que este es el sentido original de esta ponencia del paradigma pero no porque no se puede impactar en todas estas dimensiones a través de la investigación sino que incluso es más fácil percibir cómo a través de líneas de investigación que casi todos nuestros centros universitarios están priorizadas precisamente por su alineamiento con la misión otra cosa es la contradicción que podríamos incurrir en si solo priorizamos esas líneas o también tenemos que atender a otras aun cuando no haya una claridad en la percepción de su vinculación con las dimensiones del paradigma claramente muchas de nuestras actividades extracurriculares que han crecido en los últimos tiempos en todas nuestras universidades muchísimo están alineadas con esta idea del paradigma y de sus distintas dimensiones tanto las pastorales que yo creo que se han recobrado en intensidad en el seno de nuestros centros las culturales y deportivas las de voluntariado que incluso las hemos trascendido a través de las actividades de aprendizaje servicio insertándolas en el propio currículum del estudiante las relaciones internacionales que también es una forma de contribuir a las dimensiones de humanitas y de justicia y todas las ayudas que prestamos a nuestros estudiantes de orientación psicopedagógica y desde luego de la actividad tutorial tanto de quienes específicamente se dedican a ello como de los propios profesores y también de las actividades de formación como esta y otras que también cada vez más están creciendo en el seno de cada una de los centros bueno pero vamos a la función docente claro todo eso nos puede ocurrir hay determinados títulos ¿por qué escogemos determinados títulos en nuestra oferta académica y por qué descartamos otros sobre todo porque seleccionamos algunos pues ahí ya puede haber una primera un primer impacto de estas dimensiones a veces no tanto el título en sí cuanto la orientación que se le imprime a los títulos aquí si me perdonáis inevitablemente voy a hacer alguna referencia a lo que mejor conozco que es de la propia universidad en nuestra universidad tenemos el título de criminología como creo que por ejemplo también en la en la universidad loyera de andalucía creo que también tenéis criminología criminología pongo el ejemplo porque es una de las cosas que puedo conocer mejor puede ser el clásico título de conocer las causas del delito y del delincuente o puede ser un título en el que además se ayude a comprender el porqué de esas causas que enfrente a la naturaleza del hombre en lo peor que es nada menos que el ataque a bienes jurídicos fundamentales que ayude a comprender a las víctimas que ayude a comprender a cómo mediar para prevenir el delito y mediar cuando este se haya producido bueno eso claramente sé que con esas miras se han hecho los títulos de criminología más recientes en nuestra universidad por supuesto asignaturas de corte identitario constantemente en revisión por parte de sus responsables las de introducción al hecho religioso pensamiento social cristiano desde luego la ética profesional pero todos sabéis que en vuestros títulos tenéis asignaturas obligatorias que podrían ser discutibles pero que se mantienen como obligatorias en los mismos precisamente por su relación con la misión universitaria de la compañía de Jesús pongo el ejemplo del derecho canónico también por ser más cercano a derecho o materias parecidas complementos formativos luego si hubiera tiempo pues puedo comentar algo de la experiencia del diploma de habilidades en nuestra universidad pero sé que contáis con ejemplos parecidos en casi todos los centros universitarios con ellas tenemos un diploma de habilidades personales comunicativas y profesionales en el que estamos imprimiendo un sesgo identitario de manera decidida y explícita y además con muy buen resultado fijaos todo lo que he dicho antes antes de llegar a lo que se nos ocurre más naturalmente que son las competencias por supuesto que en cada una de las asignaturas puede haber alguna competencia más ligada o en la que se intensifique o que se oriente al cumplimiento de cada una de las dimensiones del paradigma nuestra acción tutorial actividades formativas para académicas no extracurriculares sino para académicas a través de seminarios jornadas congresos el modo de desarrollar las actividades formativas el modo de comportarse en el aula y fuera del aula y el modo de actuar en la vida y aquí es donde me voy a detener un poco más porque hemos tenido la suerte o al menos la he tenido yo para poder acabar esta presentación o ir acabando esta presentación con la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco en el que nos llama la santidad no se asuste nadie sobre el llamado a la santidad porque estamos todos llamados a la santidad y si es algo a lo que estamos concernidos todos no debe ser una cosa tan extremadamente complicada y de la que nos podamos de la que podamos desistir fijaos que ya estaba presente en todos los textos más antiguos y fundamentalmente la Ratio Studiorum y es algo que cuando alguien habla con un estudiante ya egresado al cabo de los años es esto más que lo que recuerda más que todas las competencias y conocimientos que les hayamos podido transmitir nos recuerdan no por cómo les explicamos el concurso de delitos nos recuerdan por aquella frase por aquella atención por aquella palmada en la espalda por supuesto nos lo recuerdan de buenas maneras porque además éramos competentes técnicamente y porque les explicamos bien el concurso de delitos porque si no lo primero que recordaría menudo desastre profesor como explicado las cosas de mal explicar mal las cosas nos hace poco creíbles en todo lo demás sobre esa base luego ya nuestro comportamiento relacional con ellos de nuestro comportamiento externo de cómo nos comportamos en el aula fuera del aula y en la vida es lo que a veces marca más e impulsa más a comportarse de esa misma manera os decía que el Papa Francisco la última la exhortación apostólica agudete exeus bueno esto es complicado decir exsultate sobre todo después de hablar bastante rato nos exhorta a la santidad y ya digo que nos incumbe a todos y muy propio del Papa Francisco es intentar poner rasgos y características fácilmente identificables y cumplibles fijaos que nos propone aguante paciencia y mansedumbre mansedumbre en el sentido pues evangélico no en el de ser sumisote sino en el sentido de no estar destacando continuamente los defectos de los demás e intentar sobreponernos a ellos de manera engreída aguante paciencia y mansedumbre se opone a una ansiedad agresiva y orgullosa eso es como podríamos traducir voy a intentar hacer términos dialécticos otro punto importante fijaos lo que se decía del Padre Ledesma y lo que se recordaba de él al cabo de cinco siglos alegría y sentido del humor esto enlaza con la Evangelii Gaudium que fue digamos su declaración programática en la que decía que no queremos católicos oscos con cara de funeral tampoco se trata de ser bobalico y ir por la vida como el vecino de los Simpsons pero se trata de que como en lo que creemos nos produce tanta alegría esta alegría la tenemos que transmitir de manera natural particularmente aquellos esto se lo decía a las asignaturas identitarias que a veces como se creen que los alumnos las ven como asignaturas de segundo rango van ya predispuestos a la confrontación con el estudiante cuando lo que anuncian es nada menos que el Evangelii por tanto tienen que estar alegres y todos nosotros que hay más bonito que explicar el concurso de delitos pero esta idea de aguante paciencia mansedumbre alegría sentido del humor podríamos pensar en que es una persona más o menos plana bueno un tanto ingenua nos insta también a la audacia y al fervor a ser valientes a seguir innovando podríamos aplicarlos en la vida educativa no dejarnos llevar por las inercias en las que nos sentimos cómodos y hacerlo además de manera fervorosa en comunidad porque el impacto es mayor cuando además colaboramos todos en una misión compartida y además en oración constante que podríamos también aquí traducir como recordando siempre cuál es el origen y el sentido de lo que estamos haciendo y que nos conecta con nuestra fuente de vida con nuestra vocación casi resumiría en una palabra negativa lo que no hay que ser hay una palabra gallega no sé si hay algún gallego aparte de Paula de un tipo de característica que a lo mejor la hay en otros idiomas del estado español pero hay una que la resume muy bien y la que yo veo por desgracia que en muchas ocasiones nos vamos convirtiendo los profesores de universidad con el paso del tiempo y más encima los que nos dedicamos más a la gestión que es rañento bueno pues no hay que ser rañento esto se lo voy a decir el Papa Francisco seguro que lo toma porque es muy muy propio de él no hay que ser rañento buscarlo en diccionario gallego rañento es el protestón continuo el quejos el que todo está mal mis sedeñas bueno pues eso carece de todo lo que acabamos de decir ni aguante ni mansedumbre ni alegría ni sentido del humor por supuesto nada valiente que cuando llega un momento y hay que decir una buena palabra y dicen pues no yo no la digo y yo porque me voy a poner de acuerdo con el de al lado si yo ya lo hago bien y yo porque voy a estar reflexionando o orando si ya lo sé todo bueno seguro que encontráis fácilmente ejemplos de rañentos pero seguro que habéis encontrado en vuestra vida y en particular en vuestra vida universitaria muchos ejemplos de personas que al menos cultivan algunas de estas virtudes y fijaos que esto se puede hacer con independencia de la materia que profesemos ecuaciones diferenciales termodinámica psicología evolutiva se puede hacer cualquiera que sea el puesto que ocupemos y al final esto es más importante que haber puesto un título de criminología o de medicina como estáis algunos en ello todo contribuye tampoco nos escaquemos yo ya tengo mucha alegría y sentido del humor que no me llame nadie para poner ningún título o para colaborar en la definición de las guías docentes no, no todo esto a todo esto estamos llamados estamos llamados a la santidad y estamos llamados a la santidad más elevada de poner títulos de determinar competencias todo pero cuando nos queremos refugiar en que yo ya no puedo contribuir nada más sí, sí, sí como que no puedes contribuir nada más porque estás aquí 8, 10, 12 horas y luego además fuera del aula también te relacionas con los alumnos te relacionas con tus compañeros y te relacionas con terceros bueno para acabar ya desde la perspectiva institucional ya lo he ido comentando es esencial integrar calidad y cualidad no nos olvidemos nunca de que necesitamos calidad porque no hay nada más intolerable que servir a Dios con negligencia pero la cualidad es lo que confiere sentido a toda nuestra actividad tampoco nos volvamos locos tratando de querer impactar a cada momento con cualquier cosa no todo lo útil es bueno ni todo lo bueno es posible sino que hagamos aquello que es posible en pro de todas estas dimensiones es importante poner títulos pero es importante también lo sencillo lo concreto lo pequeño pero el magis nos obliga a nunca dejar de perder de vista cuál es ese horizonte de sentido y a no refugiarnos en nuestra comodidad y en lo personal como os comentaba evidentemente la base tiene que ser ser competentes y al menos no restar en las demás dimensiones esto es el mínimo que debemos exigir a cualquier profesor que es hombre tú sé competente para que lo sean también tus estudiantes y en lo demás al menos no perturbes a mayor dedicación y categoría es decir a mayor grado de compromiso los profesores numerarios en nuestras universidades al menos la nuestra la llamamos profesores propios fijaos el sentido que tiene la expresión propio es que la universidad pasa a pertenecerle a él y él a la universidad esa es la idea de propiedad una idea una correspondencia bionívoca de propiedad bueno a mayor dedicación y a mayor grado de compromiso es entonces cuando tenemos que ir aumentando nuestra gradualidad en el impacto a las distintas dimensiones porque disponemos de más medios y de más tiempo para hacerlo y ahí están tanto los medios académicos que antes hemos relatado pues los títulos la orientación de los títulos las competencias etcétera las actividades formativas que desplegamos para contribuir a las competencias como en lo pequeño de darse personalmente a través de las características de la paciencia el aguante la mansedumbre la alegría el sentido del humor todo ello en comunidad se necesita la fe ya hemos dicho que se puede pertenecer a una universidad de la compañía de Jesús sin tener fe pero sí se precisa identificación con los propósitos de nuestra universidad jesuítica desde luego con respeto a la libertad de cátedra mucho más aún a la libertad de conciencia porque sobre la libertad de cátedra tendríamos mucho que hablar desde luego con respeto a la libertad de conciencia pero también con discernimiento que el discernimiento viene a colación de que no nos engañemos esta llamada continua al discernimiento es evitar engaños y autoengaños y autojustificaciones esto sí que es una labor que tenemos que tener siempre los miembros de la comunidad universitaria y recordemos que al final al menos nos queda el reducto de la santidad en los pequeños gestos hay un párrafo del de Gaudete et Exultate sobre los pequeños gestos que es precioso que os lo tengo ahí señalado y que lo podéis leer no lo hago en público porque hay algún matiz que podría ser discutible entonces mejor que lo lea cada uno de ellos cada uno de vosotros pero recordad que estamos siempre con la posibilidad de que en los pequeños gestos hagamos todo esto posible pues ya está justo a las seis muchas gracias aplausos 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 Gracias.